Oye, este es un pescado alienígena, mi hermano. Mira esos dientes, papi. Mira sus ojos. Voy a tener pesadillas. A todos los conoces y por todos has pagado capricho. Yo te voy a presentar, a los que no conoces, te voy a presentar al pescado desconocido. ¿Cuál es ese? La carachama. Aquí sí es el depredador, mira. Me da miedo agarrarlo incluso. Es la primera vez porque tú lo preparas en chilcano y asado de la parrilla. No has probado una jalea. No. No has probado un tiradito. Voy a hacer mi interpretación del chilcano de carachama. ¿Te parece o no? Sí. Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Kumar Paredes y estoy en Plaza Micaela, en Avenida Pachacútec 286, frente al terminal pesquero de Villa María del Triunfo. Hemos llegado y vamos a conocer qué pescado han traído el día de hoy y lo pondremos a prueba. Estoy con Kit y nos tenemos que ir. Acompáñame, vamos, vamos. Teño, ¿cómo está? Joven, buen día, ¿cómo está? Me han contado de que usted ha traído un pescado que no conozco. La carachama. ¿Para qué es el depredador? Mira, me da miedo agarrarlo incluso. ¿Qué vale el kilo? Está 13. Dele, despáchele. A ver, ¿cuánto es? Acá tiene 16 soles. ¿Y eso con qué se corta? Con esmeril. ¿Ves? ¿La escucha cómo suena? Ay, tiene buena pinta. Ya, ¿alguna vez lo has fileteado? Nunca. Lo fileteo, nunca lo he fileteado. ¿Sí que lo fileteo? A ver, sáquete un filete para hacer el tiradito. Mira, este es el filete que sale. No, imposible. ¿Cuánto va a cobrar este ceviche de carachama? Se pesca entero y se mata por entero. ¿Por qué? Porque a la hora de abrir, esto tiene un líquido verde que cuando se revienta ya el pescado no sirve. ¿Por qué? Porque ya toda la carne se pone verde. No, no hay nada que hacer. Bota un líquido verde ese pescado. Significa que viene de otro planeta. Kit, ¿cómo estás hoy día? La gente está contenta. No sabes cómo la gente te ha extrañado, brother. Lo bueno es que este pescado ni sangre tiene. Oye, este es un pescado alienígena, mi hermano. Mira esos dientes, papi. Mira sus ojos. Voy a tener pesadillas. ¿Cuánto es? 16 soles. Ah, 16. Pásame la plata. Kit, no te vayas a ir con el pescado. Está mamando. ¿Dónde te encontramos? C-221. ¿Y dónde dice? No dice, pero acá dice el nombre del pescado. Bien, no es que los peorios somos... O sea, Dios me sabe de ser hermano porque ya no lo dice. Pero el letrero, pues joven, con el letrero se llega el nombre, pues... Venga, Johnny Corazón Nazqueño. ¿Quién es Johnny? Mi esposo. ¿Y el corazón? Él es de corazón, pues, Nazqueño. Ah, ya. ¿Y qué tal? ¿Cocina lo de Nazca? No, él no cocina nada. ¿What? Ok. No voy a seguir indagando. Nos vamos. Gracias. Adiós, gracias. Cuídate. Chao. Hasta luego. Señor, señor. ¿Esto es mi carrito? No, es mío. ¿Cómo no sé? A ver, ábrelo. El mío tiene pescado. No tiene nada. Ah, no, tiene fresa. ¿Y dónde está mi carrito? Se han robado mi carrito, señor. Señor, por favor, ¿ah? Y usted tiene cara de buena gente, no puede estar... Llevándose el pescado. Ya está bien, señor, no se preocupe. No está en todo... ¡Uy, está! Señor, acá está. Este era. Gracias, señor, disculpe. Papi, ¿tienes hojita de bijao? Ahí está. Ahí está, pero... ¿Tienes hojita de bijao? Ahí está todo un largo el tal de bijao. ¿Qué es esto? ¿Cómo se llama? ¿Tampicho? ¿Tapicho? A ver. Ah, es un mango. Claro, un mango. Me encanta. ¿Cuánto es? Cinco lucas. Ya está, vamos. ¿Dónde compro? ¿Acá? Papi, acá tiene la señora, tiene televisor, pero... Lo siento, televisor mata verdulero. Señor, mientras yo voy viendo el partido, dame apio, poro, nabo. Ya, ¿cuánto es? Siete veinte. Ya, siete veinte. Siete veinte y me da cincuenta lucas. ¿No es más sencillo? Sí. Doctor. Buenas tardes. Estoy buscando un cuarto de huevo, harina. Ven para acá. La señora me hace así, así, me dice, ¿tu hijo? Yo, ¿qué? ¿Cómo estás, hijo? A ver, foto. Ya, papi. Ya. ¿Cuánto era? Te tengo que pagar, ¿no? O pásame la plata. Me hace tan... Depósitame hoy. Cóbrate. Toby, nos vamos. Chapa. Me ha dicho que por acá venden un chicharrón riquísimo. Hoy huele bien. Hola, ¿cómo estás? No, 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 no. ¿No has probado una jalea? No. ¿No has probado un tiradito? No. A ver, te voy a ver si él te sale bien. Ok. Y lo voy a probar. Yo voy a hacer mi versión como lo hago en mi restaurante. ¿Te parece? Pero por favor, me dejas. ¿Ya? No te escandalices. ¿Ya? ¿Ya? Al chilcano vamos a ponerle este, este y esta cabecita. ¿Te parece si le das una lavadita? Te da miedo. ¿No te da miedo? No come. ¿No tienes pesadillas? No. ¿Seguro? Yo duermo con él. ¿Tú duermes con quién? Con la cara chamba. ¿Con la cara chamba? Préndete a la cocina y pon la mitad de agüita, ¿sí o no? Ya. Entonces. Ahora, fósforo no hay. Para ver la grabación, ¿cómo que no hay fósforo? Kelly, ¿dónde estamos? Las cocineras no han llevado el fósforo. Las cocineras. Ah, ¿tú no eres la cocinera? No, yo casi no cocino acá. Ya tengo mis chacales ya. Tienen sus chacales ya. O sea, ella ni cocina. ¿Cómo se llama tu puesto? Pura selva, agüita de coco. ¿Qué le he puesto a agüita de coco? Es que cuando salió la canción de la agüita de coco, yo abrí mi restaurante. ¿Cómo le dicen a eso? ¿Sacha culantro y otro culantro? Sacha culantro. En todo lado es sacha culantro. Pero en... Ah, ok. Dale una lava a esto también. En todo lado es sacha culantro. En todo lado es sacha culantro. Lávalo, le digo. Mira cómo lava. Kelly, se nota que no estás cocinando. Kelly, tienes que regresar a la cocina. No, ya no ya. Ya no ya, dice. Ya tengo acá mi mejunje de verduras. Apio, poro, zanahoria, cebolla, ajo. Entonces le vamos a sacar un poco ese olor y ese sabor a pescado. Tengo miedo que me va a morder este bicho. Vamos a hacer una jalea de carachama, ¿te parece? Ya, quiero probar. Para eso voy a necesitar tu vaso de licuadora. ¿Mi vaso de licuadora? Sí. Está mal logrado. ¿Cómo que mal logrado? Producción. Vamos a hacer un mejunje acá, un aderezo. Le vamos a poner un diente de ajo, un par de huevos. Le voy a poner... ¿Cómo se llama esto? Cúrcuma. Un par. Ahora vamos a ponerle salsita. Tienes todo, te estoy pidiendo, ¿no? ¿Pimienta tienes? ¿Pimienta? Sí. Métele, dale una. Parece esto lagarto. ¿Tú has comido lagarto? No. No. Ya pues, ya sí. Ahí está, ya sí. Yo también vendo lagarto. ¿En serio? Sí. ¿Y qué sabe? A víbora. A víbora, y yo nunca he comido víbora. Pero la víbora es rico. ¿En serio? Sí. Quiero ver cómo pelas el plátano. A ver. Quieres ver. Así llama pelo. A ver, hagamos un concurso. ¿Quién pela más rápido? Ya. ¿Está bien? Pero agarra tu cuchillo, pero ese no. Ya. Espérate, yo no he dicho, espérate. Yo no he dicho que haga concurso. Tenemos que decir en su marca. ¿Listos? Ya. Ya. En su marca. No, pues déjame avanzar a mí una parte. Ah, pero así. Ah, no. ¿Qué es eso? No, ¿qué es eso? Puedo salir un momento, ¿ya? ¿Qué vas a hacer? Continúen. No, voy a hacer una cancelación. Ah, ya, ya. De un producto. Vayan avanzando ustedes, ¿sí? Ya, ya, yo voy a avanzar. Yo te cuido del negocio. Anda nomás. Sí, vaya vendiendo también. Ya, vendo, vendo, vendo. Un receso, un receso. ¿Qué más traigo? Un lagarto, después te traigo. He hecho acá una sarsita criolla. Tiene ajílimo, culantro floreado. Ahora le vamos a poner sacha culantro, que lo voy a tener que lavar yo. Sí, mejor, porque yo no sé lavar. Ahora, necesito freír estos plátanos, pero me olvidé de aceite. ¿Tienes aceite? Préstame. Ah, sí, acá tengo mi aceite. Mira, yo uso este aceite. ¿Por qué? ¿Qué tal es bueno? Porque me gusta, porque no lo quema el plátano. ¿En serio? Sí. El que lo quema soy yo. Sí, tú lo vas a quemar. ¿Hace sal al plátano o no se le echa? Sí, ¿no? ¿Al plátano no le he echado sal? ¿Se le echa antes? Sí, acá. Bueno, yo... O eso no sabía. A ver, a ver, ¿cómo es? Claro, para que tenga gusto, porque no tiene gusto, sino... ¿Y no se queda en el aceite? No. ¡Ay, qué buena! Esa no sabía. Bien, bien, bien ahí con el tip. Bien, Kelly, te hiciste una, ¿verdad, mis cinco? Y lo que haces acá es cubrirlo, mira, y lo vas aplastando para hacer una jaleita. ¿Habías probado esto? Sí. ¿Qué es? Ese se llama Taperiva. Es como un manga, un mango. ¿Sí? ¿En qué lo preparas? En refresco. Y ahora lo vamos a usar para el ceviche. ¿Lo habías probado? Ah, no, no, no. Ah, ¿ha visto que te sorprendiste o no? Voy a poner esto, lo vamos a licuar con un poquito de jugo de limón y nos va a salir una pastita. Pero parece que esto tiene mucho pelo. Ala, no, esto tiene mucho pelo. No, 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 cortalo tú. Yo voy haciendo. ¿Tienes exprimidor de limón? Ay, tampoco hay. ¿Tampoco? No hay nada acá, Dios mío. ¿Qué es esto? Está, está. Ay, ya. Vas a renegar, ¿tú no? Dos charapitas y... ¿Solo? ¿Con agua? No, no, así nomás. Se malogra mi licuadora. No se va a malograr tu licuadora. Es tan duro que ni lo alecao mucho. Ya no importa. Algo haremos. Te dije que estábamos haciendo, ¿qué cosa? Travesura, ¿verdad? ¿Una cuchara tienes? Ajá. Esa es mi cuchara especial. Sal. ¿Qué le falta? Sal. Ah, estábamos. Ah, estábamos. Listo. Plato número uno. Y ahora vamos a ponerle sacha culantro a la sopita. Llegamos al momento cumbre del pescado desconocido. ¿Por dónde quieres empezar? Por acá. ¿Quieres la cabeza o la cola? La barriguita. La barriguita. La barriguita quieres. Uy, chica. Un poquito, no seas exagerada. Atrevido, me has echado charapita. Está muy bueno. ¿Y ahora? ¿Cuál quieres probar? El tiradito. Está rico. Está bueno. La salsa de tapillo, ¿no? Tiene un gusto. Sí. Ya, por último, el chilicano. Está todo frío ya. Tiene que ser caliente esto. Falta sal. Acá le falta sal. Sí. Pero no se siente tan fuerte el pescado. Ahora sí, el momento de la puntuación. El primer lugar. Segundo lugar. Tercer lugar. ¿Primer lugar? ¿El primer lugar? Sí, pero el primero. ¿El más rico? Obvio, el más rico. El tiradito. Tiradito con salsa de tapillo, ¿no? Tiradita de carachama con salsa de tapillo. Y puedes hacerlo con doncella también. Con doncella, mejor. Está bueno. Segundo lugar. La jalea. La jalea de carachama, ¿no? La jalea de carachama. Y en último lugar, la sopita. Yo también coincido contigo. Me quedo sorprendido con este. Al principio, mientras iba preparando el juguito, como que no terminaba de cerrar. Pero la carnecita, que no tampoco se ha puesto dura, se ha dejado masticar. Ha ensamblado muy bien con el tapillo. Me encantó. Me gustó. Acá me gustó el sabor también. Incluso quedó jugoso al momento que lo cocinamos. En la sopita lo que hicimos fue bajarle el sabor fuerte del pescado apoyándonos en la verdura. Me ha encantado. Ha sido un reto para mí preparar carachama. Esto ha sido un capítulo más del Pescado Desconocido. Yo soy Kumar Paredes. Estamos en... Mercado Micaela. Mercado Micaela. Primero que estamos durmiendo. Es que te levantas temprano, ¿verdad, Kelly? Claro. Por eso, yo voy a hacer. No te preocupes. Tú sonríe nomás. Gente, ha sido un capítulo más del Pescado Desconocido. Yo soy Kumar Paredes. Que sigan enganchándose. Que vienen muchos más capítulos. Y próximamente haremos Pescados Conocidos provincias. Nos vemos, gente. ¡Chao, pa! Hola, gente. Yo soy Thiago. Sigan viendo los pescados conocidos de La Cocina TV. Bien, 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 bien. ¡Producción! ¡Aplausos, Peproducción!